Bueno, no hemos sido notificados, sí tenemos conocimiento por los medios, pero no hemos sido notificados. Al momento en que seamos notificados, bueno, procederemos en cuanto a derecho corresponda, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Estoy muy tranquila, me queda claro que nosotros trabajamos con toda la legalidad, con toda la transparencia, toda la información de nuestros actos están claros y tienen un sentido. Y yo espero que todo se resuelva. Queremos empezar el proceso electoral dándole la mayor confianza a la ciudadanía. Desde luego esto sí empaña todo el trabajo que estamos haciendo, pero espero que se resuelva. Una vez que seamos notificados, desde luego procederemos con lo que las autoridades dispongan. ¿El diputado considera que conocían ustedes de esas irregularidades y no lo conocieron? Tengo que conocer cuál es la denuncia en sí, no me queda claro a qué se refiere. Sí, que conocían que en él no le gastaron las nóminas. ¿Qué era su hermanita? ¿Qué sí era su hermanita? Les digo, tendríamos que conocer esa denuncia y ver lo que procede legalmente. No me parece que deba en un momento dado pronunciarme algo que desconozco. ¿Pone su hermanita? Sí. Ya que lo tengamos y que sea formalmente notificada, vamos a... ¡Vamos!